A partir del año 2002, SolidRAMS fabrica el modelo Nautilus. Una batería de medidas pequeñas, pero con un sonido enorme. Pensada para el músico profesional que busca la facilidad en el traslado y armado sin perder calidad de sonido. Disponibles en diferentes versiones, Nautilus 3, Nautilus 4, Nautilus 5, todas bajo el mismo concepto. El bombo se parte al medio para poder guardar el resto de los cuerpos en su interior. Como es considerada una herramienta de trabajo, está fabricada con materiales de alta resistencia. Patas de bombo en acero inoxidable, sistema de rins, aros macizos, brazos Rod System en acero inoxidable, torres vintage o tradicionales. Estas características nos aseguran confiabilidad en nuestro instrumento. La batería que vemos en pantalla corresponde al modelo Nautilus 4 y sus medidas son Bombo de 16x20 pulgadas, tambor de 12x5 pulgadas, tom de 10x6 pulgadas y tom de 13x7 pulgadas. Incluye la funda con ruedas. Bienvenido una vez más a otro test de producto en Drummer TV Argentina. Hoy con Solid Drums y ya habrán escuchado la locución en off y ya la habrán escuchado un poquitito. ¿Qué puedo decirles? Esta mini batería que suena como si fuese gigante. Con mucho low, una terminación en mate increíble con un degradé de madera y por supuesto, lo mejor que tiene la batería aparte del sonido, la versatilidad y la disponibilidad para transportarla. Es decir, como ustedes saben, la batería está el bombo partido 2, lo cual hace que nosotros podamos meter todos los cuerpos dentro de este bombo y que nos entran en una funda de este tamaño. De esa manera nosotros vamos a hacer que esta batería sea una verdadera batería viajera. Así que aparte del excelente audio que estás escuchando, también te va a servir para transportarla y llevarla a todos lados. Esta es la batería de Solid Drums, te la presentamos en Drummer TV Argentina. ¡Gracias!